Riejo, que es una cantante estadounidense, una estrella de Instagram y una personalidad de las redes sociales muy hermosa, deslumbrante, talentosa y de aspecto atractivo. Es mejor conocida por compartir sus imágenes atrevidas, hermosas y atractivas con diferentes atuendos y vídeos cortos en Instagram. Ha obtenido miles de seguidores en su cuenta de Instagram que lleva su nombre. Su aspecto llamativo, su figura curvilínea y su personalidad encantadora también la ayudaron a ganar una base de fans masiva en un periodo de tiempo muy corto. Comenzó a publicar sus fotos en Instagram después de terminar la escuela. Además de esto, es extremadamente popular entre los jóvenes debido a su apariencia llamativa, su forma de cuerpo curvilíneo, su talento único, su sentido del vestir y su personalidad asombrosa. Pronto la veremos como modelo de talla grande. Riejo nació en Estados Unidos. Se crió en los Estados Unidos y completó su educación en los Estados Unidos. Le ha gustado y le ha apasionado el canto desde muy joven. Riejo mide aproximadamente 5 pies y 5 pulgadas de altura y pesa 58 kilogramos. Su color de cabello es castaño y sus ojos color avellana. Familia. Riejo no ha compartido nada sobre su familia y su relación. Intentaremos actualizarlo lo antes posible. Hechos. Riejo es una reconocida estrella de Instagram. Ha conseguido miles de seguidores en Instagram. Riejo es oriunda de los Estados Unidos. Se veía tan hermosa y atractiva. Su color favorito es el marrón. A Riejo le encanta viajar. Lee también sobre Barbie latina. El patrimonio neto de Riejo que es de aproximadamente 300 mil dólares. noticias-аны. Suscríbete al canal. Gracias.